Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora. Agreden al defensor del pueblo y a periodistas en el canódromo. Pablo Ulloa acusa a la directora del centro de la agresión. Representantes del defensor del pueblo y periodistas fueron agredidos en el centro de retención vehicular del canódromo, denunció Pablo Ulloa, quien se dirigía a la fiscalía a interponer una querella. Ulloa acusó a la directora del centro de la lastimosa y flagrante violación a la ley 2019-2001 que crea el defensor del pueblo cuando sus representantes hacían una inspección al centro del canódromo. Afimó que los equipos de sus representantes fueron rotos y también los de los periodistas. La ciudad de la agresión del centro de la agresión de la agresión de los periodistas. La parte, DNCD y MP incautan 810 paquetes de posible cocaína y arrestan tres personas. En medio de un operativo de interdicción marítimo y terrestre desplegado en las costas de San Pedro de Macorís, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, ocupó 810 paquetes presuntamente de cocaína y tres personas fueron apresadas. Los agentes de la DNCD y efectivos militares recibieron una alerta de que los ocupantes de una lancha rápida tipo GoFast pretendían introducir una indeterminada cantidad de drogas al país, lo que activó de inmediato las unidades de reacción táctica. Las autoridades iniciaron un operativo al suroeste de las costas de la referida provincia, interceptando una embarcación de aproximadamente 28 pies de eslora, con tres dominicanos a bordo, en cuyo interior se incautaron 27 sacos conteniendo los 810 paquetes de la sustancia. Se ha determinado que los individuos llegaron a costas dominicanas a bordo de la embarcación procedente de Sudamérica, indicó la entidad en una nota de prensa. La operación que duró poco más de 12 horas, se ocuparon además dos motores de 100 HP cada uno, un teléfono satelital, un GPS, una neverita con agua y comestibles, dos tanques y 19 garrafones de combustibles. El Ministerio Público, la DNCD y la Armada amplían el proceso investigativo para determinar si hay otros implicados en esta estructura criminal para apresarlos y ponerlos a disposición de las autoridades. Los tres detenidos, que serán identificados oportunamente, están siendo entregados al Ministerio Público de San Pedro de Macorís, que le conocerá medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 5088. Los 810 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinará en sus análisis el tipo y peso exacto de la sustancia.